Hola y bienvenidos a este su canal soy Totonaco en este vídeo les narraré el cuento cuando soy amable editorial SM cuando soy amable soy cariñoso y agradable con todo el mundo cuando soy amable me gusta ayudar a otras personas cuando soy amable me gusta consolar a otras personas cuando soy amable hay muchas cosas que me gusta hacer ayudar a mamá a limpiar la casa escuchar a un amigo abrazar a un amigo que está triste también puedo ser amable conmigo mismo estando orgulloso de las cosas buenas que hago en vez de molestar a los demás ser amable conmigo es cuidar mi cuerpo comer sano hacer ejercicio todos los días y dormir mucho cuando soy amable me gusta ser educado pido las cosas por favor y cuando alguien me da algo siempre digo gracias ser amable me hace sentirme bien si te está gustando el contenido por favor suscríbete y activa la campanita no 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 no